Mañana, día 21 de abril, a partir de las seis y media, de seis y media a nueve y media, Las Acacias, el barrio de Las Acacias, va a vivir su primera disco-festa chiqui. Bien, pues como os decía, mañana, día 21 de abril, a partir de las seis y media, y tras el primer marcho-fes en el Meachari, pues bueno, vamos a continuar con ganas de disfrutar en nuestras calles y esta vez nos trasladamos al barrio de Las Acacias. Para animar la fiesta volveremos a contar con el conocido DJ Paco, o Paco DJ, que desde Rotasar invitará al barrio de Las Acacias y a todo Musquiz a disfrutar de su reportorio. Insisto, en las horas, desde las seis y media de la tarde hasta las nueve y media. Sin más, deciros que animaros a que vengáis y, bueno, pues a intentar de en la media lo posible que lo pasemos todos bien y animarnos solo a los chiquis, también a sus saitas, a sus amachos y a todo aquel que tenga ganas de pasar un buen rato.